Nace la Academia de Cine de Extremadura, una institución que aglutina a directores, productores y actores extremeños. Su objetivo, proteger, promover y promocionar las obras del séptimo arte hechas en nuestra región. En unos minutos a las 5 de esta tarde se presenta oficialmente en Trujillo la Academia de Cine de Extremadura, una nueva institución que une a directores, productores y actores de la región con el fin de proteger, promover y promocionar el cine extremeño. Nace la Academia de Cine de Extremadura, una nueva institución para fomentar el desarrollo de las artes y las ciencias cinematográficas de la región. Que va a ser ya una realidad para cuidar, para proteger y promover y divulgar el cine extremeño. Detrás de la iniciativa, un grupo de extremeños que conoce bien la industria. Somos extremeños y miembros de la Academia Nacional de Cine y fruto del conocimiento de la Academia de Cine Nacional pensamos que era necesario crear una Academia de Cine de Extremadura. La nueva Academia tiene la intención de agrupar a directores, productores y actores, entre otros. Más de 80 profesionales del sector apoyan su creación. Para que haya tejido empresarial de cine en Extremadura lo primero es la unión. Apoyo institucional desde luego porque todavía es un sector, aunque vayamos haciendo las cosas bien, un sector aún débil, entonces necesitamos mucho apoyo institucional. Muchas veces percibimos que las decisiones relacionadas con el cine se toman solo a nivel administración, a nivel política y es importante que los que hacemos cine, que somos los que sabemos, pues podamos participar o decidir o opinar. En la última década el audiovisual extremeño ha conseguido importantes reconocimientos. Hemos conseguido tres premios Goya desde el cine extremeño, un premio platino, dos candidaturas a los premios Oscar, un premio de la Academia de Cine Europeo, dos elecciones también en la Academia de Cine Europeo y yo creo que estamos en un momento muy dulce. Un momento idóneo concluyen para darle al sector cinematográfico extremeño impulso y reconocimiento.